hola que tal acá estamos en otro video bendiciones para cada uno de ustedes espero que estén bien acá estamos en el estero y acá me vuelvo con Merlin hola un saludo para todos los agricultores bueno amigos así como Pati y Melen dijo aquí estamos en lo que es la área del estero se encuentra antes de encontrarse al mar lo que está cerca hay que cruzar acá es en lancha ustedes pueden ver aquí estamos al otro lado espero que les guste esta vista que estamos mostrándoles como le habíamos dicho siempre porque aquí ya venimos a grabar una vez pero ese video no funcionó porque fue el segundo video que hice creo pero no sé que le hice no se mira bien, esperamos que esta ocasión si se vea bien ustedes pueden ver ahí esto es lo que es la área como le dijo Pati el estero pero por allá se encuentra lo que le hice en la boca barra es por ahí espero que les guste esta vista maravillosa que está acá como le dije esta es la playa del Tecojate por allá vamos a ir caminando para desconocer también y iremos más para allá de cerca ustedes pueden ver acá espero que lo estén viendo y la comodidad de sus hogares un saludo a todos nuestros suscriptores y amigos que nos comenten y nos ven ahí gracias por el tiempecito que nos conceden que hacen trabajos trabajan también y gracias por su tiempecito para nosotros aquí saludando nuevamente Jerez Chapin se los quiero ahorita acá estoy detrás de cámara solo mostrándoles esta área así se encuentra Tecojate espero que Dios nos tenga bien bendecido en sus hogares ahí vamos pasando poco a poco que tal maestro iremos más para allá para mostrárselos bueno ustedes pueden ver aquí hasta tomándolo de otro ángulo para que ustedes lo vean de otro ya estábamos que hace rato como por la lancha creo que estábamos por allá ahora estamos por aquí esta área pueden notar que andamos nosotros bien de esta área lo que es como dije yo la bocabarra creo que le llaman acá esta noche y esta de la bocabarra pues espero que les guste amigos también esta belleza y nuestros videos también espero que no nos tengan la oportunidad de venir para acá y estamos mostrándoles a ustedes como se encuentra esta área acá como les dije todo lo que son de acá para que vean su playa como se encuentran porque algún día yo sé que hay varias personas que son de por acá que están en el extranjero u otro lado o si no pues están conociendo el lugar de acá también si no son de acá para conocer un poco de nuestro buen país que es Guatemala también ustedes ahí saludos a todos los ahí de México un saludo ahí a todos el país mexicano a todos también a nuestros hermanos centroamericanos Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá no sé para donde miran este video también en Costa Rica, Suramérica saludos a todos de Colombia, Argentina, Brasil verdad o parte también de de la Unión Americana donde se encuentra en toda la paisanada que si les gusta ver estos videos de acá de Guatemala espero que les guste y que se encuentren muy bien por allá van y que han renovado sus trabajos que hacen para mantener acá a su familia aquí ya nos encontramos como les dije yo aquí en la Bocabarra que te les voy a mostrar está bien bello por acá vamos a hacer despacio para que ustedes lo vean así tranquilito así despacio lo va a pasar para que vean esta belleza así tranquilo, así lista mira aquí están las muchachas recogiendo qué? conchas para hacer el collar ah sí y para que los quieren? para recuerdo para recuerdo si es que nosotros antes casi cuando iniciamos porque no me acuerdo que inició lo que estaba venimos a tomar un video y ahora estamos hasta en este mi tiempo que es lo que es que? casi octubre no? pequeñines 30 de septiembre ah sí 30 de septiembre de veras porque de mañana si empezamos octubre que es primero pero está bonito acá pero está bonito acá como les digo la área de la bocabarra y cómo viene viene pues aquí esto lo puede llevar a uno no viene de allá empujando el mar para el estero pero ah si no te revuelquen el mar y empezamos a intentar espero sus comentarios amigos y que se encuentren muy bien espero sus comentarios positivos y les gusta el video no les gustó, que les pareció como está nuestra bella playa espero que les encante este sonido y esta vista que hace por acá y ahí le vino a estar una pata, hay un grupo de personas que echaron el chapuzón por allá no se a ver, no me encanta el niño pero ahí se ven todos los cabecitos hola amigos, bueno aquí estoy, aquí ya frente de cámara como le digo, estaba ahí atrás de cámaras pero ahorita hay un lugar así que estamos por esta área paseando y espero que se encuentren bien y al lado de sus familiares, amigos, que se yo y espero que les guste este video que estamos haciendo para ustedes como le digo, saludos allí a nuestros amigos de México de la Inglaterra de Sanluca que siempre nos comenta Anastasia Luna, Mata Zambrano y otros sí, sí, este no sé qué apellido de Hernando se me van los nombres a todos los que comentan saludos gracias por siempre por estar pendiente de nuestro video y comentarnos y desearnos los buenos ánimos que nos desean muy agradecido como nosotros últimamente hemos quedado muy cortos con los videos todavía no hemos subido muchos videos ahorita para nada estamos haciendo un proyecto ahí con Patricia haciendo a ver qué hacemos a otras cosas para vender y aquí yo subí un video donde venden gusta cosas y por nuestro trabajo a veces no nos queda tiempo para hacer un video a veces es poco tiempo pero hay que analizar qué es lo que se va a hacer o qué cosas enseñar o una receta o algo y a veces que andamos en la carrera corriendo ahí entonces se nos va al día ya no podemos hacer el video y les pido su comprensión y siempre gracias por apoyarnos y que Dios me los bendiga por ahí y nos los voy a seguir mostrando esto solo me apoya así para medio darles una media explicación por qué no he subido un video por la cuestión del trabajo últimamente pero ya van primeramente yo no les juro que van a seguir pero ya van primera vez si ya nos vamos a regular tres con el trabajo ya vamos a empezar a ver los videos espero que les gusten nuestros videos eso es lo que más nos importa a nosotros que les guste y gracias siempre por estar ahí al frente de nosotros a los que están siempre ahí Dios me los bendiga como les diga y bueno yo aquí me voy a quedar por mostrarles aún más cómo queda esta área aquí están las chicas tomándose la foto el recuerdo ustedes pueden verlas ahí ahí vemos una pareja disfrutando de este día maravilloso allá vienen otro par de pescadores bueno amigos y con esto nos vamos por despedir espero que les guste tus videos ya estamos aquí en la playa bueno hasta la próxima Dios me los diga chau chau